Hola bienvenidos a mi nuevo canal con ciencia alternativa os pido vuestro apoyo para que pueda seguir con este nuevo canal con solo suscribiros al canal y compartiéndolo para que las personas lo conozcan y se suscriban estaría muy agradecido gracias dicho esto hoy os quería seguir con el hilo que en los anteriores vídeos llevaba sobre medicina alterno milenaria y como todos ustedes sabrán ya toquemos sobre el oro monoatómico y la plata coloidal pues ahora es el turno del cobre monoatómico comenzamos titulado el poder del cobre coloidal el cobre está registrado como el eslabón perdido en la calcificación de los huesos regenera cartílados es antiarrugas revierte el cabello gris a su color estimula los folículos para recuperar cabello perdido el doctor joel boyach autor del libro de a doctors don glie nos entrega el siguiente mensaje como fruto de su investigación sobre el cobre coloidal que hay en común entre una neurisma las canas y las arrugas de la piel su respuesta la deficiencia de cobre en el organismo el aporte de cobre coloidal mejora la salud de la piel y el pelo elimina las canas el cobre le da elasticidad a los tejidos humanos debido a la enzima lisil oxidasa la cual actúa junto con el colágeno y la elastina en el tejido conectivo el cobre es necesario en la formación de las células rojas de la sangre el color del cabello y la piel la producción de colágeno en todos los tejidos conectivos piel articulaciones arterias venas el metabolismo de la proteína la actividad de las enzimas la salud del sistema nervioso y las funciones neuronales en los procesos del pensamiento asiste en la producción de la energía celular mantiene saludable el sistema inmunológico y los nervios ayuda a la formación del hueso por eso es tan importante en la prevención y tratamiento de la osteoporosis mantiene la integridad del tejido conectivo del corazón qué pasa cuando hay una deficiencia de cobre en el organismo desequilibrio en la función tiroidea problemas coronarios gastritis y desórdenes hepáticos artritis aneurisma menorrea dismenorrea perdida de cabello barra calvicie canas colesterol alto venas varicosas problemas persistentes de la piel arterioesclerosis calambres osteoporosis histeria alergias anemia el cobre está registrado como el eslabón perdido en la calcificación de huesos de personas que han padecido de osteoporosis según los experimentos del doctor roberto becker que señalan que el cobre actúa como pegamento para mantener bien los huesos y cartílagos además de los siguientes beneficios se ha afirmado que el cobre coloidal ha provocado que el pelo gris regrese a su color natural es antiarrugas ayuda al metabolismo y formación de las células rojas de la sangre ayuda al organismo a producir hemoglobina la cual es necesaria para transportar oxígeno en los glóbulos rojos cuando se aplica bajo la lengua se mejora la claridad de pensamiento porque es más rápida la sinapsis en el cerebro aplicado directamente sobre los párpados estimula la producción de colágeno y elimina las arrugas sin dejar sensación grasosa en la piel esa es la manera probablemente de permanecer joven y sano y tener una vida llena de vitalidad al promover el suministro de colágeno para tener una piel suave y flexible mejora el aspecto varicoso en las piernas esto se logra con aplicaciones tópicas diarias con atomizador el cobre aplicado directamente en el cuero cabelludo forma un medio ambiente correcto para devolver a su color natural el pelo gris estimula el crecimiento de nuevo cabello donde éste se ha perdido combatiendo la calvicie masajear con cobre coloidal sobre la piel lacerada o adolorida alrededor de los músculos y articulaciones alivia el dolor cuatro horas después de su aplicación el primer día al aplicarlo sucesivamente el dolor decrece durante largos períodos en los casos de artritis puede aplicarse tópicamente a voluntad el cobre coloidal no es tóxico las partículas son extremadamente pequeñas y pueden permeabilizar las membranas del cuerpo humano así que se mueven a través de todo el sistema supliendo ciertas necesidades especiales que solamente el cobre puede proveer instrucciones para el uso de cobre coloidal una dosis adecuada para ingerir sería una cucharadita 10 ml debajo de la lengua una sola vez al día nunca hay que exceder la dosis tomar la dosis durante tres meses y descansar uno y posteriormente comenzar de nuevo el tratamiento para las canas y que salga cabello aplicar directamente sobre el cuero cabelludo y masajear por tiempo indefinido para las arrugas atomizar el cobre coloidal en la zona que quiera corregir por tiempo indefinido para las varices atomizar en las piernas por tiempo indefinido estas aplicaciones tópicas se aplican a voluntad no importa la cantidad los coloides en este caso plata y cobre se guardan en lugares sin mucha luz y siempre alejados de cualquier aparato electrónico no deben agitarse sin ninguna no 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 ¡Suscríbete al canal!